A unos días de que llega el puente vacacional del Buen Fin, el puerto de Mazatlán se encuentra ya un 80% de saturación en reservaciones de hotel y se espera que esta semana se llegue a la ocupación máxima con motivo del puente vacacional que coincide con el Buen Fin. Así lo informó Gina Rivas Díaz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje en Durango. Vamos, creo que tenemos que aprender un poquito la dinámica de las temporadas altas de los puentes, de los días de asueto. Cuando se compra con bastante anticipación, las tarifas están normales. Y en cuanto se van acercando los tiempos, no es tanto que suban, sino que en realidad ya son más revendidos, o sea, por algunos operadores que compraron algunas habitaciones y eso es lo que pasa. O sea, desafortunadamente todavía nos aparecen lugares, pero sí con unos costos mucho más altos, pero todavía se puede lograr para este puente algunos lugares con algunos proveedores. No todos tienen los precios altos, hay algunos proveedores que todavía podemos conseguir buenos precios. Así es, pero sí hay demanda ahorita. Muchísima demanda. La verdad, aún todavía nos falta mucho por, vamos, si buscamos un destino, todavía hay muchos lugares en muchas partes. Así es, pero específicamente, digo, el destino natural de nosotros sigue siendo Mazatlán. Para este próximo puente, ¿cuál sería el porcentaje de ocupación que ya tienen ahorita en aquel destino? Pues yo creo que alrededor de un 80%, sí, en realidad es, te digo, Mazatlán es, pues, como dices, nuestra playa, pero pues todos los durangueses quieren ir a pasar según sus días de asueto hacia allá. Finalmente destacó que las nuevas conexiones aéreas facilitarán el flujo del nuevo turismo a la entidad, por lo que espera que se aprovechen las rutas aéreas a Monterrey, Puerto Vallarta y Hermosillo. Con imágenes de Alex Ruteaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.